Canto porque tengo el alma cargada de versos Y en mi pecho un sentimiento de bonitas melodías Que nacieron con el viento quien llevaba entre sus brazos un amor Que sin mi consentimiento entró en mi vida y por siempre y para siempre se quedó Y aquí estás conmigo tú mi mujer, mi realidad, mi amor, mi ser En cada segundo de nuestras vidas le pido a Dios pa' que nos bendiga Y tener la dicha de vivir juntitos y nos mande un par de muchachitos Uno bien gordito y que hable cantado pa' que sepan que salió pintado Y una niña linda se hace encontrar pa' que se parezca su mamá No fue tan fácil como me tocó luchar para poder lograr Que me quisieras como ahora me quieren Tuve que demostrar con hecho mi verdad Que tú eres luz en el camino oscuro que crucé dos veces Y aquí estás conmigo tú mi mujer, mi realidad, mi amor, mi ser En cada segundo de nuestras vidas le pido a Dios pa' que nos bendiga Yo vivo orgulloso de ti, mi cielo, como el vallenato de su pueblo Y así como vivo orgulloso de mi mamá y mi papá Lo que yo más quiero Demis y Mercedit, los hijos de Ismael Fernández y Demi Payeto Esteban Cifuentes, el cariñito de Vicky en Cádiz Irme me paro en la raya a luchar por mi reina Cada instante de mi vida pienso en hacerte feliz Con detalles que me llevan a pensar que solo naciste pa' mí Porque solamente tú tienes la esencia Que a mi vida de alegría pudo vestir Y aquí estás conmigo tú mi mujer, mi realidad, mi amor, mi ser Quien diga que nadie es feliz jamás Seguro que no ha podido amar ahí Porque lo que tengo guardado en mi pecho Es su corazón que está contento Lleno de ilusiones, lleno de alegría Que el tiempo pasado no sentía Vivo por quererte, vivo por amarte Y jamás yo voy a defraudarte Como todo en la vida tendremos tropiezos Pero el amor nuestro puede con todo porque es invencible Es fuerte como el mar y puro como un niño No habrá barrera, no habrá condiciones para este cariño Y aquí estás conmigo tú mi mujer, mi realidad, mi amor, mi ser En cada segundo de nuestra vida Te pido Dios pa' que nos bendiga Y tener la dicha de vivir juntitos Y nos mande un par de muchachitos Uno bien gordito y que me he cantado Pa' que sepan que salió pintado Y una niña linda se hace encontrar Pa' que se parezca a su mamá Y aquí estás conmigo tú mi mujer Mi realidad, mi amor, mi ser En cada segundo de nuestra vida Le pido a Dios pa' que nos bendiga Yo vivo orgulloso de ti, mi cielo Como el ballenato de su pueblo